Día 11 y como veis he venido a la playa a disfrutar de las vistas Bueno pues hoy hay cosas que contar, hay una cosa graciosa que me ha pasado Y es que Youtube me ha metido el primer strike, vale, y me ha dejado sin poder subir directos durante 3 putos meses Vale, os cuento, el otro día hice un directo donde apenas vino gente entonces pusimos la música que ellos me pidieron o tal Y pues pusimos una canción, bueno la canción de Doraemon en catalán, vale Pues hoy cuando he entrado en Youtube me sale una pantalla que me dice que me han denunciado por poner esta canción Y pone que la canción es, o sea que el fragmento se llama un número, vale, es como un número de episodio Doraemon y Portug Como decir portugués, lo he buscado y son vídeos de Doraemon en portugués Con lo cual en teoría no tiene nada que ver con lo que yo subí, porque era la canción de Doraemon en catalán Y me han denunciado por derechos de autor de el episodio no sé cuántos de Doraemon en portugués Con lo cual es verdad que es Doraemon pero no es coherente lo que me han denunciado porque no es eso Así que supongo que ellos no deben tener los derechos de autor del catalán si son de Portugal Así que esperemos que lo retiren o nos quedamos sin directos durante tres meses Y ahora mismo en la cuarentena pues es una putada muy grande porque yo ahora estaba todos los días haciendo directos Y bueno, ayer llegó este, me enviaron este mensaje así que os lo voy a leer Es de Wall Street Wolverine, dice A mí me han dicho que no suelen mentir esta página así que vamos a ver porque a lo mejor nos quedamos sin clase El gobierno estudiará mañana con las comunidades el cierre del curso escolar en marzo según han avanzado este martes en una entrevista del consejero de educación de Madrid Por su parte el ministerio de educación ha dejado claro que debido a la crisis del coronavirus No se plantea en absoluto la posibilidad de concluir el curso escolar en España en marzo en lugar de en junio Básicamente ahora el problema que tenemos es que vamos a perder el año Yo, a ver, por ejemplo, yo hablo de mi caso Yo estoy en una universidad que da clases, ¿vale? Entonces tú vas y te dan una clase Pero hay otras universidades donde tú no vas presencialmente a clases Hay veces que hacen conferencias o tú estudias el temario por tu cuenta, vas a un examen y lo sacas ¿Vale? Yo a mí esto no me va bien, ¿vale? Yo no sé, yo necesito que alguien me lo explique Entonces yo lo escucho y digo Ah, entonces lo estudié yo y digo Ah, esto es lo que dijo él Vale, ahora lo entiendo Y entonces apruebo ¿Qué pasa? Que si me falta la primera parte no creo que apruebe No digo que de todas las asignaturas vaya a suspender Pero es una putada Porque voy a perder medio año Entonces hay que hacer algo Porque si yo he pagado para ir a esta universidad que me enseñan A... que yo voy a clase y me dicen Pa, 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 pa Porque ahora yo tengo que estar recibiendo apuntes y leyéndomelos A mí eso, pues, no me va bien Así que ahora, pues, supongo que están ahí pensando Que se puede hacer para que la gente no pierda medio año ¿Sabéis? Porque aunque ahora digan Vale, cerramos el curso y el año que viene ya lo haremos Entonces yo he perdido medio año de mi puta vida que no me da la gana Y también, si yo he pagado porque me enseñan Porque cojones no me están enseñando Yo, para que me den unos libros y yo leer Puedo ir a la biblioteca a coger unos libros y leérmelos O puedo ir a internet a coger unos libros y leérmelos Así que es una puta mierda ¿Vosotros qué opináis? ¿Os dan clases online? ¿Os sirven igual que si fuerais en clase normal? A mí, personalmente, no me dan clases online Como mucho hacemos clases de dudas En plan, ¿os habéis leído el tema así? ¿Tenéis alguna duda? ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Todo? Entonces, pues bueno Pues esto es todo lo que tengo que explicar por hoy Seguimos en la mierda Aún no se ha detectado ningún Aún no se ha conseguido ninguna vacuna Aún estamos subiendo a tope Y cosas así Así que un día más o un día menos Dependeré de cómo se mide Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo, gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!